¿Qué es lo que debemos comer si queremos tener una microbiota intestinal saludable? De una vez te digo que dieta se refiere a todo el conjunto de alimentos o sustancias que ingerimos y no significa comer lechuga y pollo a toda hora. Hoy te traigo 7 puntos muy claves si quieres tener mejor salud, sentirte con más energía y tener un sistema de defensas mucho más fuerte. El primero es que comas alimentos presentes en la naturaleza, sin procesar o con un procesado muy mínimo, como las verduras, los frutos secos, la fruta, los tubérculos, el huevo, los frutos del mar y evita los ultraprocesados. 2. Trata de consumir el omega 3 de los productos del mar, frutos secos o semillas y evita los suplementos de este omega. No todos tienen la misma fuente de omega 3, por lo que su eficacia y absorción se puede ver afectada, así como el equilibrio que tiene que existir entre el omega 6 y 3. 3. Come mucha fibra, sobre todo fermentable, soluble y celular. 4. No te obsesiones con los macronutrientes, como los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas y piensa más en los micronutrientes, como las vitaminas, minerales, polifenoles y ácidos grasos. 5. Come alimentos con índice glicémico bajo, no necesitas comer azúcar. 6. Sin movimiento no hay alimento, debemos gastar lo que comemos. 7. ¿Y qué beber? Agua, infusiones, kefir, alguna que otra ocasión, un vinito, café y evita las gaseosas y jugos. ¿Cuántos de estos puntos te hace falta poner en práctica? ¡Sé feliz aprendiendo a comer con nutrióloga Pelillas!